Hola, amantes de las plumerias. Os presento otra plaga que podría afectar a vuestras queridas frangipanis y conocida en inglés con el nombre de rost o rost fungus, algo así como el hongo del óxido. Científicamente conocido como Coleosporium plumeriaepat, es un hongo que se manifiesta en el embés de las hojas de las plumerias tal y como lo estáis viendo en pantalla. Estas esporas se llaman uredeniosporas. Suelen tener este color amarillo brillante con toque de naranja. Si además las frotáis, veréis que sueltan un polvo que a su vez viaja y contamina más hojas de la propia planta afectada y de cualquier otra que esté cerca. Su propagación es increíblemente rápida y ahora estáis viendo cómo se manifiesta en la parte superior de las hojas. Muchos cultivadores noveles de plumeria con frecuencia confunden el aspecto amarillento de la hoja con el de una hoja que envejece hasta caer de la planta. Por este motivo, es importante siempre comprobar el embés de las hojas amarillentas de vuestras plumerias ante la mínima sospecha, sobre todo si veis que hay hojas jóvenes afectadas. El 23 de octubre del año 2011 se detectó por primera vez esta plaga en plumerias ubicadas en el sur de China y casi todo Vietnam, lo cual demuestra que poco a poco se va adaptando incluso en situaciones climáticas que se creían adversas o improbables para la proliferación de este hongo. No obstante, fue en 1852 cuando se reportó el primer caso de esta plaga en un ejemplar de plumeria alba. Fue en Santo Domingo, Indias Occidentales. Luego fue afectando a casi toda América Central, extendiéndose con voracidad hacia las islas del Pacífico como Hawái, Samoa Occidental, Tahití, Islas Cook, Fuji y Nueva Caledonia, entre otros. Siendo prácticamente una plaga casi global, ya sé lo que estáis pensando. ¿Cómo podemos controlarla en caso de que aparezca en nuestras plumerias? Pues bien, aunque muchos dicen que es un tipo de hongo que solo aparece en climas extremadamente húmedos y en lugares con poca circulación del aire, más vale prevenir que lamentar. Así que paso a detallaros 3 de 6 métodos conocidos de control y erradicación de esta plaga. Aviso importante. Por suerte, yo no he sufrido esta plaga en mis ejemplares, pero la información es conocimiento y tras 3 semanas de profunda investigación, bajo mi criterio, creo que los siguientes métodos serán los mejores en el control de esta plaga. Incluso aunque estos métodos traigan efectos adversos que debéis saber. La decisión es vuestra sobre qué método emplear y yo os comentaré cuál de todos estos es mi preferido. Método 1. Consiste en podar todas las hojas afectadas y seguidamente aplicar un fungicida de origen químico industrial creado por el hombre. Lo malo de esto es el factor estético de podar muchas hojas de vuestras plumerias afectadas y que además lanzaríamos productos químicos en nuestro ambiente o jardín. Como el polvo generado por este hongo cae al suelo, convendría además retirar una capa superficial de un centímetro de espesor del sustrato donde esté plantada la plumeria afectada como medida de prevención. Método 2. Para este método quiero agradecer a Víctor Sánchez, quien es administrador del grupo en Facebook llamado Plumeria Culture, ya que compartió hace un tiempo una mezcla de solo agua con detergente biodegradable de la marca Ariel, que funciona perfectamente bien, no solo para el rust fungus, sino además para controlar muchas otras plagas. Por cortesía de Víctor, la mezcla, su aplicación y consejos serían los siguientes y es lo que estáis viendo en pantalla. Podéis ahora mismo pausar el vídeo y tomar nota o podéis verlo también en la parte de descripción de este vídeo. A nivel visual, adjunto estas pruebas para que veáis cómo el detergente empleado ataca, blanquea y mata al hongo. Hasta el momento no existe evidencia empírica y contrastable de que las hojas se recuperarán al mismo estado como estaban antes de aparecer la plaga, pero al no eliminarlas, reduciremos estrés en la planta y la capacidad de transpiración de la misma. Método 3. El siguiente es mi preferido y quienes sigáis mis vídeos lo habréis visto en un vídeo anterior en mi canal, puesto que por su composición de ingredientes y sea aplicado como método de prevención o durante cualquier plaga, no solo es efectivo contra hongos, sino además contra la araña roja y los trips. La mezcla que veis en pantalla es desde mi punto de vista muy efectiva y si sumamos la variable de tener nuestras plumerias en un lugar con buena circulación del aire, el éxito de aplicación será aún mayor y mejor. Es súper importante saber que este hongo no afectará nunca a los tallos o a las flores de vuestras plumerias, por tanto ataca única y exclusivamente a las hojas. Antes de concluir este vídeo, os dejo con un cuadro donde se especifica qué variedades de plumerias son más susceptibles a esta plaga y cuáles son muy resistentes contra la misma. Y bien amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo, si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo salud para todos.